En los jardines de la loca fantasía, allá en los días venturosos de un ideal, se oye al orejo con extrañas melodías, tiernos de los colegios del kirchnero y del sorosal, son bellas aves que con cantos placenteros mezclan sus trinos al murmullo matinal, y en la floreta madres, selvas y fungeros, forman conjunto en ese cuadro magistral, en ese ambiente de alegría yo he vivido, sin que una brisa me rozara el corazón, sin que una esquina en mis caminos me hiciera fiel o la venetada de un dolor, mas cuando un día de los negros de mi vida, pulse mi lira con acento sin igual, notió el aromado que una rata ya perdida, cayó mi sangre y la sendecha del corazón. Siempre recuerdo con timpar melancolía, los dulces días que pasaba en este ver, cuando embarcado en mil coloquios y alegría, todo incitaba hacia el amor de una mujer, y aquella ingrana que sentaba yo a mi lado, emberezado en su hermosura sin igual, fue por un tiempo el pensamiento pasamado, que lleno mi alma en ese sueño así de letón. Música 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 Música